Hola que tal chavales, bienvenidos sin juez, bienvenidos a otro V-Lock Hoy vamos a hacer varias cosas, de hecho hoy vengo con mi hijo ¿Qué tal Juanmi? Muy bien ¿Está muy bien? Vamos, voy al banco a ver si consigo abrir una cuenta con el pasaporte español Eso es lo primero que quiero hacer Luego quiero ir a una parada de metro que es donde se rodó el video de VAT de Michael Jackson del 87 Es una acción muy famosa de Michael Jackson y se rodó en un metro, en una parada de metro de aquí de Nueva York Y quiero acercarme para verla Y luego quiero ir a un sitio que no os quiero decir por si no me dejan grabar Entonces no voy a deciros nada por si luego voy y no me dejan grabar y digo una cosa que no voy a hacer Si consigo que me dejen grabar lo veréis aquí un poco en el video y de hecho haré un video especial en ese sitio Si no consigo que me dejen grabar pues veréis al final del video que he estado allí y que no me han dejado grabar O sea que eso es el plan que tengo Dirección banco Vamos a ver si tenemos suerte y nos abren la cuenta del banco Cuidado de hijo Y luego parada de metro de VAT Bueno, VAT es el video, la parada de metro tiene otro nombre y eso es lo que vamos a hacer Entonces dentro de un rato continuamos con el video, ¿vale? Bueno ya estamos en el metro, os cuento, al final he podido abrirme la cuenta Primero he ido a un banco y no podía abrirmela ahí porque me pedían el software security Una cosa de aquí, la seguridad social de aquí y no podía abrirmelo Pero me han mandado al banco de enfrente y he podido enseguida abrirme la cuenta Y eso las diferencias de España que hay En España es muy difícil abrirse una cuenta y me diréis Pero si es muy fácil, si es muy fácil si tienes DNI Que tú intentas abrirte una cuenta con un pasaporte extranjero Que no sea dentro de la Unión Europea, que sea un pasaporte de Perú, de Chile, de Ecuador, de cualquier país de Latinoamérica Y diréis, no, yo no veo aquí, yo estoy de vacaciones y tengo este pasaporte Y me puedo abrir una cuenta y veréis lo complicado que es Aquí como que te buscan las puertas, como que te buscan la manera Que te buscan la manera para que tú puedas Que tú puedas abrirte la cuenta De cuando vas a ir tú a un banco como yo que sé, Santander Y no te abren la cuenta y te digan Vaya si usted al BBV a abrirle la cuenta No, yo lo que quieren que te abren la cuenta es su banco Si no puedes, entrenarte, no se puede, ya está He ido a un banco y me dicen Aquí no se puede, pero inténtalo en el banco de frente Que es otro banco, que a ver si se puede Y la he abierto ahí Otra cosa que mucha gente dice Me viene a Estados Unidos a aprender inglés Es un poco complicado O sea, no complicado Aquí si tú no quieres hablar inglés, no lo hablas De hecho, yo aquí conozco gente que lleva 30 años en Nueva York Y no hablan ni una palabra de inglés Y ya es más, es ciudadano americano O sea, quiere decir que tiene nacionalidad americana Y no habla inglés Porque es que te buscan la vuelta Si voy a un banco Hi, how are you? Sorry, soy español? Y me dice, si yo hablo español Y luego me voy a otro banco Porque a ver, hablar en inglés es una cosa más o menos sencilla, vale Pero hay que explicarle, quiero abrirme una cuenta Cuáles son los requisitos que tengo que traer Todo eso en... Un segundito, un segundito Toma Todo eso en inglés es más complicado Pues le digo en el segundo banco Voy al segundo banco y le digo Eh... Speech Spanish? Y me dice el chico I get somebody No te preocupes que yo te busco a alguien que hable español Entonces, como que intentan buscar la historia para que hable... De hecho, yo creo que el segundo idioma aquí es el español O sea, puede estar en la ciudad de Nueva York Si quieres, sin conseguir hablar inglés O sea, todo el mundo más o menos... Quien no habla español... Quien no habla español... Casi que es peca para hablarlo O sea, que bien Ahora voy a la parada de metro de... De Bad De Bad A la parada de metro donde se los doy el vídeo de Bad de Michael Jackson Y ya os cuento ahí Y luego, no sé si voy a continuar al otro sitio Que quería deciros Porque esta se está durmiendo y aparte tiene hambre Ha dicho que quiere comer O sea, que el más seguro que vayamos a la parada de metro de Bad Comamos Y de ahí para la casa Y ya era otro día Hola chavales, ¿qué tal? Se ha puesto a llover Como estáis viendo Y vamos a ir a la piscina hoy Pero... De repente se ha puesto a llover Pero es esta lluvia que llueve Y hace calor Bochorno de... De humedad Los que viváis en playa Y en... Tipo así que tenga playa Sabréis más o menos como veis Los que vivimos en Madrid Como el calor es más seco No nos damos cuenta Pues está lloviendo Este es... A ver si me pongo tal que así Se ha puesto a llover Está lloviendo ahora mismo O sea que... Se ha cancelado lo de la piscina Y... Tenemos como una merienda cena Que no sé si al final vamos a ir O no vamos a ir Porque como está el día, como está O sea que ya os contaré Hola que tal chavales Nada, que al final no he podido ir al sitio Que iba a la parada de metro Porque es que aquí las paradas de metro Son un poquito complicadas Y entonces las uniones Como son en dos líneas Por los que viven en Madrid Eh... Parece ser que... En Madrid tienen como... Trasbordo Que son transferencias Aquí no, aquí solo Si el punto del blanco tiene transferencia Si el punto del negro no tiene transferencia Entonces me estaba separado un montón de tiempo Y al final no he hecho nada Ahora estoy en el bronze Para que lo veáis un poquito Por ahí arriba pasa un tren Y estoy en un sitio dominicano Con unos amigos Con mi mujer y unos amigos Tomando pues Una cerveza y eso Y... Y nada La gente del bronze A ver El bronze Antiguamente Si que era una persona Es algo peligroso Como por ejemplo Como le echar en las películas Que era algo más peligroso Espero que me estés escuchando bien Ahora el bronze Es como Los que viven en Madrid Eh... Ayecas Pan bendito Que si que tiene algo de delincuencia Pero que no existe El problema este de las películas Que mataban a gente Cada... Cinco minutos Nosotros hemos venido aquí A un sitio dominicano A tomar Pues... Unas salitas de pollo Unos... Fritos Unas cosas Y luego bajaremos A comernos un... Me quiero comer un chimi Ahora... La verdad es que me apetece Muchas cosas Porque a mi las cosas dominicanas Me gustan mucho Me apetece comerme un chimi Que es una... Como si fuera un hamburgues Y un sándwich Eh... Tipo... Como de pollo y tal Es un sándwich especial Que me gusta mucho que hacen Pero claro No puedo comerme todo Al mismo tiempo O sea que me comeré realmente Un... Un... ¿Cómo lo diré? Un chimi Espero que me estéis escuchando bien Porque hay música de fondo Para ese lado Hay un... Hay un billar Me he ido un poquito apartado Para que... Para que... Para poder grabar Y... Espero que... Espero comerme el chimi Lo que digo Ahora dentro de un rato No sé grabar algo más O ya sé grabar otro día Sí, Lee Lee Yo no me conocía Y Andrea ha tenido Varias billaras Hola chavales ¿Qué tal? Como veis es otro día Este... Ayer estaba en el Bronx Y hoy estoy en una playa Aquí en... Voy a decir en Long Beach En... Long Island Que está bastante bien Es una playa que... Al parecer hay varias Pero esta es una que está bastante bien Que hay un montón de columpios Y un montón de... Eh... Cosas para los niños Para jugar Y... Hemos pedido un grupo Con comida y eso Y la verdad que hay como... Hay como... Varios grupos Hay un montón de gente Eh... Americanos Bueno... Realmente son todos Por lo que me comentan Son todos americanos Pero que... Muchos... Han nacido aquí Pero sus padres son latinoamericanos Entonces hay como Un grupo de colombianos Un grupo de boricuas Los boricuas son los puertorriqueños Un grupo de dominicanos Un grupo de... Hacen todos como comunidad Está muy bien porque Hay una diferencia Que yo noto en... En... En latinoamérica Que... La... Latinoamericano que reside aquí en... En... En New York Hace como comunidad Por ejemplo Yo en el grupo que estoy Pues es un grupo de dominicanos Y hace como comunidad O sea Tú... Ese... Te... Tú estás en ese grupo Eres como uno más ¿Vale? A diferencia de en España Que... No lo sé Lo veo como... No sé si es raci... No es racismo es Lo veo pero lo veo diferente Como que no crean tanta comunidad O sea Puede haber un grupo de colombianos Pero... Si hay un grupo de españoles Los colombianos Vienen siendo extranjeros Estos son como americanos De origen colombiano Americanos de origen dominicano Tú lo ves porque están La mitad hablando en inglés La mitad hablando en español Incluso los que hablan en inglés De vez en cuando Me hacen palabras en español Voy a enseñaros un poquito la playa Y ya... Eh... Os sigo contando ¿Vale? Eso que os he enseñado Era la playa Como veis estaba todo el mundo fuera Porque de un momento a otro De repente Ha empezado a llover Pero... ¿Escucháis, no? El diluvio universal Se ha puesto... Han solado unos cuantos los truenos Y de repente Una lluvia Pero como que... Un diluvio universal Pero ha durado cuatro minutos En los cuatro minutos Entonces en cuanto llueve Sacan a todo el mundo de la playa En cuanto se pone a llover La gente la sacan de la playa Será por el tema de la electricidad O lo que sea O sea, en el playa Entonces hay muchas cosas Mira, esto por ejemplo Te voy a enseñar Como tengo muchas cosas Para niños Mesas La gente trae comidas Entonces el americano Como que hace... Digo el americano Aunque yo ahora sí Con gente que es dominicana Pero... Hace como... Uno trae casi costillas Otro trae casi... Chuleta Otro trae Y montan unas carpas Vienen como... Mira Ahí voy a montar Ya os voy a enseñar El parqueo Vienen todos a Mansalva Se hacen como subgrupos Y... Y tú ves Comida Pero para aburrir O sea De hecho nosotros Íbamos a traer algo de comida Y al final Ha dicho Porque yo quería hacer Unas tortillas españolas Y al final Chegué tarde ayer del Bronx Y eso no lo hice Y me dijo la prima de mi mujer No te preocupes Si va a haber comida de más No te preocupes Si estáis invitados Vosotros Como venimos De como estamos Turistas Nosotros realmente Pues estamos como invitados Pero una cantidad de comida Yo me he comido Yo he comido Un poco de Como de panceta Un poco de pollo Un poco de yuca Que me gusta mucho Así cocida Eh... Había espaguetis Había ensalada He comido Y así Estíncha No puedo ni con mi alma El de la cantidad ¡Ala! Qué rampa Ostias No lo habéis visto Bueno, claro No lo habéis visto Porque estaba panoronado Pero es un relámpago Así Bastante No sé si Nos vamos a quedar Porque Nos vamos a ir O Sí Que es lo que vamos a hacer No lo habéis visto No lo habéis visto No lo habéis visto